Continuamos con arte y espectáculos, que gusto poder recibirla a ella. Ella es una joven arpista paraguaya, estuvo representando a Paraguay en Dubai con la orquesta Sonidos del Agua, mostrando esa arpa maravillosa que tuve el placer de presentar justamente, es el arpa de agua. Y con ella vamos a hablar de la primera Water Harp Session que hicieron en el estudio de Sergio Buquejo y con la participación en la voz de Iván Zaval. ¿Cómo estás querida Alexandra? Bienvenido a Artes Hospital. ¿Qué tal Lucía? Un gusto, un placer estar acá, gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, primero rápidamente, antes de empezar a hablar del tema que nos reúne, contame qué fue lo más lindo de tu experiencia en Dubai. Bueno, la verdad que el país es impresionante, es un país increíble, increíble, los edificios, la infraestructura, la arquitectura y sobre todo la Expo Mundial, ¿verdad? En donde se reúnen países de todos los países del mundo y llevar nuestro arte, nuestra cultura y representar al país fue lo más maravilloso que nos sucedió. Y vos ejecutaste el arpa de agua. Sí, yo tuve la suerte de tocar el arpa de agua que es única en el mundo. Y es hermosa, que fue construida por Amberé, que es un capísimo realmente. Y este instrumento está ahora en Paraguay. Sí, está en Paraguay, estamos teniendo presentaciones, eventos privados, ya muy pronto vamos a hacer la experiencia con el arpa de agua también, para que todos puedan tocar, experimentar el instrumento y todo eso. Y contame sobre esta sesión que grabaron, creo que es la primera, van a ser varias, van a ser también varios cantantes invitados. A Dubái se fue con ustedes Andrea Valobra, ella fue la cantante invitada de la orquesta. Y ahora contame sobre esta experiencia de esta sesión de grabación. Bueno, como saben, el arpa de agua se hizo en honor al arpa paraguaya y al agua, que es el líquido vital que nosotros tenemos, que es lo más importante, lo más valioso. Nosotros, para ampliar nuestro mensaje del cuidado del agua y protección, invitamos a los artistas nacionales a que se unan a nuestro proyecto con el Water Harp Sessions, que son videos donde hacemos covers en colaboración con otros artistas. Y el primer invitado fue Iván Zavala. Elegimos la canción de Coldplay, Viva la Vida, porque Coldplay es una banda que tiene mucha acción social sobre el mundo y está buenísimo. Fue un desafío muy grande para el arpa de agua, para saber qué canción tocar, las notas, cómo vamos a hacer. Así es que queremos invitarle también a más artistas para que se sumen próximamente. ¿Cuándo grabaron? Grabamos en los estudios de Cuquejo el día, el 8 de marzo más o menos. ¿Y ya se puede ver el videoclip? Sí, el video está en YouTube, en la página Sonidos Paraguay y está en las plataformas digitales también, en el Spotify de Iván Zavala y ahí van a poder ver. ¿La grabación hicieron, digamos, como decir, en vivo a todos ustedes con Iván o grabaron por pistas primero los instrumentos, después la voz, cómo hicieron? Grabamos primero los instrumentos y después hicimos todos juntos y luego Iván fue grabando la voz y así. ¿Cuántos músicos son en la Orquesta Sonidos del Agua? Actualmente la Orquesta Sonidos del Agua tiene aproximadamente 30 músicos. Y ustedes otra vez son parte de Sonidos de la Tierra. Exactamente, y vamos rotando de acuerdo a la disponibilidad de cada uno, ¿verdad? O sea, somos bastante, pero vamos rotando. Claro, no es que los 30 músicos grabaron en la sesión con Sergio, unos cuantos, digamos, ¿verdad? Y esta canción que es tan hermosa, ¿y cómo fue también para que lo elijan a Iván? ¿Quién dijo que sea Iván el primero? Nosotras, nosotros trabajamos también con una agencia que es Oniria, que fue la idea original del Arpa de Agua fue de Oniria. Y Oniria le invitó a Iván Zavala a sumarse a nuestro proyecto. ¡Qué genial! Y van a haber otros conciertos también próximamente donde podamos escuchar en vivo el Arpa de Agua. Sí, 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 de hecho que estamos preparando un concierto, también estamos invitando a los demás artistas a que se suman, a que compongan sus propias canciones, y vamos, estamos en eso, estamos en proceso. ¿Qué decía la gente en Dubái cuando veían y se daban cuenta de que el Arpa es de agua? Al principio hasta yo misma me impresionó cuando me dijeron, vas a tocar un Arpa que está hecho de agua, y yo no podía creer, todos los días antes de conocer el Arpa no entendía, no puede ser, ¿cómo puede ser hecho de agua? Y lo mismo pasaba en Dubái, nosotros tuvimos un Water Harp Experience en el pabellón de Paraguay, en donde las personas podían irse a tocar el Arpa y se quedaban súper impresionados, wow, cómo esto puede sonar, fue increíble, increíble. Para que la gente entienda, ¿el agua va, digamos, corriendo por el Arpa? ¿Las cuerdas de qué materiales son? ¿Cómo es? Bueno, el Arpa de agua tiene un sistema hidráulico, un sistema bastante complejo, las cuerdas son de agua, o sea que son chorros de agua. O sea, uno va tocando y es agua. Sí, son chorros de agua, hay una fuente, tiene un motor donde el agua, aproximadamente 25 litros de agua van circulando como una fuente, y al cortar el chorro de agua, al tocar, dispara el sonido a través de un sensor, o sea, tiene un sensor que capta el sonido y ahí se va haciendo música. ¿Cómo se afina? No, no hace falta afinar, eso es el lado bueno del Arpa. ¡Wow! No puedo creer. Que no, no, no es necesario afinar el instrumento. ¡Wow! Sí, porque yo decía, si todas las personas empiezan a tocarse, se van a afinar, o sea, no sé, mi ignorancia total de eso. No, ya que está conectado a una computadora, o sea, es prácticamente un sintetizador con forma de Arpa, entonces por eso no es necesario afinar porque ya está afinado. ¿Y para trasladar? Bueno, esa es toda una historia aparte, para trasladar es bastante complicado, se necesitan personas, inclusive en el viaje a Dubái nosotros llevamos el Arpa desarmada, totalmente desarmada. Pero fue Amberé para poder armarse. Claro, claro, que si no, Amberé es imprescindible en este, en esto. Bueno, Amberé para que la gente sepa, bueno, él es un gran músico y él forma parte de la agrupación de Liberance, que tiene años ya en la escena del rock nacional y que justamente hace dos semanas estuvo abriendo el concierto de Ajá. Entonces Amberé fue justamente el encargado de crear este instrumento maravilloso que es un orgullo para Paraguay y que nos representó muy bien en Dubái. Se quedaron más días de lo previsto ustedes en Dubái. Sí, 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 debido a las condiciones sanitarias tuvimos que quedarnos más tiempo. Es una experiencia, ¿verdad? Eso es una historia bastante larga también. Estuvimos con problemas de coronavirus y nos quedamos 10 días más, el concierto se pospuso, pero gracias a Dios todos los integrantes de la orquesta pudimos tocar en el escenario ese día. Claro, ¿y fuiste recorrer también un poquito la expo? Sí, sí, recorrí, pero el stand que más conozco fue el de Paraguay. Es que todo el tiempo nos estábamos cuidando mucho también, por la situación pandémica. Pero es una experiencia muy rica, yo trabajé en la expo de Alemania, en Hannover en el año 2000 y nueve meses estuve ahí y no pude recorrer toda la expo. Es imposible recorrerla entera. Es muy grande. Es muy grande. Y pudiste también conocer a otros músicos de otros países, pudieron estar en algún concierto de otros músicos. Yo no, pero mis compañeros sí tuvieron esa experiencia, porque como te decía, estuvimos en cuarentena muchos días y tuve compañeros que sí participaron en el concierto de los Lucky Peas, participaron en el concierto de Jacob Elordi y muchísimos artistas. Había conciertos diarios ahí en la expo. De hecho, que cuando volvimos se fue la agrupación Coldplay. No puedo creer. Bueno, realmente un placer, Alexandra. Saludos a todos los que forman parte de Sonidos del Agua, Sonidos de la Tierra. Ojalá que sigan por muchos años más y que creen muchos más instrumentos como este que nos sigan representando muy bien en diferentes partes del mundo. Vamos a ver una partecita del videoclip, ¿te parece bien? Y así nos vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.